Y los Rolling Stones, 19 minutos para la hora 12 en todo el país. Lo había prometido, atención, damas y caballeros, chabones y chabonas, señoras y señores, el momento del acústico. En este caso el placer de presentarles el artista invitado del día, el gato, Gutz, damas y caballeros. Todo lo que tengo está bien, si se escucha afuera llover, un batecito y estoy bien. Todo lo que tengo está bien, con esta guitarra estoy bien. La nada una vez me enseñó, que todo lo que tengo está bien. Todo lo que tengo está bien, esa segundita está bien, si es tu decisión está bien, está perfecto. Y todo lo que tengo está bien, hoy por fin lo recordé. Todo suma cuando estoy bien y agradecido. No, 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 no. Todo lo que tengo está bien, todo lo que tengo está bien, todo lo que tengo está bien. Todo lo que tengo está bien, todo lo que tengo está bien, está perfecto. ¡Vamos, Gato, querido! Gato Gutz con nosotros. Te saludo bien, compañero, querido Gato. ¿Cómo andás? Bienvenido. Nada mejor que un mendocino con acento cordobés, loco. ¿Cómo anda, mi loco? ¿Cómo anda, mi loco? Qué linda fusión, es verdad. Bueno, el Gato Gutz con nosotros, digo esto porque San Rafaelino se fue cuando era un joven. No es que no lo sea ahora, era más joven. A los 17 años, allá por las sierras cordobesas. Me fui a estudiar, sí, a cordobes, allá quedé. Bueno, anoche estuvo de toque, agradecemos porque, bueno, como todo artista, por ahí se complica el mediodía, la mañana se complica... Me tuve que levantar temprano para que se despierte la voz, no estamos en el mejor momento, pero... Bueno, anoche estuviste tocando en Soma. En Soma, sí, así es. Que me decías que te sorprendió, parecía que no iba a pasar nada por el frío. Parecía que no iba gente, que estaba muy frío y tarde empezó a caer, a caer gente, así que... Tenemos esa conducta acá, salir tarde y volver tarde, y todo tarde. Bueno, y mañana vas a estar también... no, hoy, mañana. No, mañana, mañana estoy en la bodega Boutique Ibarra, en la calle Cubillos 3200, ya te digo exactamente la dirección. Sí, cómo no. Que hemos regalado algunos vinos y comidas y almuerzos, ¿eh? Sí, sé que se come muy bien por otros artistas y gente que ha ido, que hacen un vino orgánico, que es una maravilla. Sí, 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 acá nuestro productor Mauricio Álvarez que ha comido ahí, en reiteradas ocasiones, tengo... Sí, justamente, con él, ¿no? Bueno, así que nos ha dado el visto bueno. Así que sí. ¿Va a ser mañana a qué hora? Mañana a las 10 de la noche. Estoy buscando la invitación acá para... Bueno, ahí se las busco. Dale. Para decirle exactamente la dirección. Mañana a esa hora. Bueno, ya va. A las 10 de la noche, en Cubillos 3200, creo que es. Ya lo buscamos bien y ahí lo pasamos. Vamos, Gato, compositor, ¿verdad? Así es. Compositor. Contanos, lo de recién fue positivo, me encantó. Para un viernes, ¿viste? Cuando necesitás a veces... Sí, iba a ir con algo más, pero no, es viernes, es viernes. Sí. El viernes nos tocaba... ¿Por dónde pasa la escritura y la composición? Uy, qué pregunta difícil para la mañana. Bueno. Y la escritura... No, no, está bien, está bien. Pasa por un montón de lugares de emociones, de estados. Pasa por... Te ataca en cualquier lugar, o sea, se te puede empezar a ocurrir algo mientras estamos hablando acá, se te puede ocurrir arriba del bondi. Y ahí nomás tenés... El celular es buenísimo porque grabás... Sí, exacto. Grabás voz, grabar voz. Porque después uno... Es un problema, vos sabés que acá hay una banda que se llama Por Teléfono. Ah, sí, los... ¿La conocés? Bueno, que los chicos se llaman así justamente porque por una cuestión de olvido se llamaban, che, por teléfono como para... Ahora es una gran ayuda esto, ¿no? Sí, 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 sí. Acá me pasan, Gato, mirá, gracias al operador, va a ser esto mañana a partir de las 10 de la noche en calle Cubillo. Yo estaba cerca, un par de cuadras, ¿eh? Te faltaron dos. Tres mil quinientos cincuenta. Ah, quinientos, no, no, bueno, bien. Igual ya iba a llegar. Sí, sí, estaba bien. Bueno, vamos con otra Gato, ya enseguida redes sociales para conocer un poquito, para hacer la venta de aquellos que quieran conocer un poco de la música que hace esta artista. Con nosotros, con ustedes y con todo aquel que quiera oír, el acústico a cargo de Gato Cuts. Vamos a seguir arriba. No, no quiero nada más que esta cumbia, no... Pausa. Bebe. No quiero nada más que esta cumbia, déjame ser un guerrero del amor, bendigo de tus besos, corcel de tu pasión, déjate andar, perdido en mi camino, alunado de día, tan fuera de la vía. Que no pueda ir dejando huellas sin luz, mentiras sueltas, mentes con miedo y que no pueda ir dejando dolor sin fe. Que nos lastimen con este anzuelo de felicidad. Déjate ser guerrera del amor, responsable del fuego o el de tu revolución. Déjate andar, que suena tu canción, como río que llega a toda tu ciudad, y que no pueda ir dejando. Humildes pobres, que a ellos les cobren, el circo de otros, que no pueda ir dejando, tanto uniforme, en estas tierras de libertad. No, no quiero nada más que esta cumbia. No, no quiero nada más que esta cumbia. No, 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 no quiero nada más que esta cumbia. No, 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 no me he dado cuenta, ¿no? Como argentino. Y más en eventos tipo casamiento, cumpleaños de tía, cuando es familiar es como que el trencito es inmediato. La típica que ahí te das cuenta, ¿viste? Cuando uno llega a la fiesta o al evento llega prolijo, cuando se va, se va de otra manera, ¿no? Pero ya hay un termómetro, cuando el tío se saca la corbata y se la pone de vincha, es porque ya se armó. Gato, ¿tenés banda o te tocas por lo general solo así? Ahora estoy tocando solo. He tocado varios formatos, depende del... He grabado tres discos de manera independiente. El primero estoy solo, en el segundo estoy con una banda grande, bajo, batería, guitarras, teclados, todo. Después era un tercer disco que estoy con una corista y una acordeonista y ahora estoy tocando solo. Si tuvieras que, por ejemplo, ahora vamos a pasar tus redes sociales si no te molesta para que la gente pueda... No, no, por favor, sí, yo quería transmitir en vivo, pero me olvidé. No, ahora estamos transmitiendo en vivo igual nosotros. Sí, no, no, por el Instagram, por el Instagram. Ah, para tu gente. Bien, mirá, Gatito, preguntarte cuáles son las redes sociales y demás también. Si tuvieras que... Yo no soy muy amigo de las etiquetas, o que cada uno se ponga la etiqueta que quiere, pero ¿cómo definirías la música que haces? Y... Es un género sin... Es como el género canción, le dicen hoy en día, digamos que... Son canciones que tienen más o menos la misma estética sonora, pero que el ritmo varía. Es más del palo del rock que del palo del folclore. Es género canción. Sí, sí, sí. Y con letras de este calibre, digamos. Sí, sí, hay canciones más tranquilas, ¿no? Hoy arrancamos muy viernes, ahora vamos a cantar algo más tranquilo. No, lo que usted quiera, maestro. Lo que usted decía, que acá por ahí tenemos la suerte de conocer a artistas en vivo y en directo. Nunca meternos en lo que el artista quiera hacer, porque si no, te metes en un palo que... Para nosotros es un placer que nos sorprendan y que vengan a compartir. Ya aprovechando el momento, me quedan nueve minutos para el mediodía. Ya les cuento, o les va a contar, mejor dicho, el gato, redes sociales y demás. Y vamos a repasar incluso dónde podés conseguir tu entrada anticipada o tu reserva para el show de mañana, ¿bien? Vamos con otra, gato querido. Dale. Venga, acústico hasta las 12 en este caso, mendocino, cordobés, cordobés, mendocino. El gato got con nosotros. Dale permiso a mis versos, nube fina de soledad. Déjame solo esta noche, déjame solo cantar y quítate de mi camino, tormenta de polvo, que yo hice a mis alas fuertes y te puedo sobrevolar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es tan perfecta la arquitectura de mi dolor. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Salen los primeros rayos y un colibri. Un colibri. Un colibri guarda un sueño, yo escucho una explicación. Desnuda tus ojos rojo. Desnuda tus ojos rojos, sal del punto muerto. A solas con la esperanza, hoy llegando a esta conclusión. Pareón del final de mi calle te fui a saltar. ¿Para qué? Si no aprendí a vivir cómodo en un lugar. Y si voy, como voy, son las horas en mi navegar. Y es tan imperfecta la rendija con la oscuridad, que no sé, no lo sé, no lo sé. Todos los matices, gato, todos los colores y todos los matices. Esa canción, esa canción la dice, yo vivía cuando era chico en la calle Casnati. Les contamos que nació en San Rafael. Claro, sí, sí, hasta mi 17 años. Vivía en la calle Casnati, ahí en el barrio bancario. Ahora es un barrio gigante. En esa época, al final de la Casnati, cuando entraba, había una bodega abandonada. Y tenemos todos vecinos chicos. ¿Y quién se animaba a meterse a la bodega? Porque había que saltar un paredón muy alto. Y después de afuera te ayudaban, pero de adentro no sabía si iba a poder salir. Y nada, el loquito, el gato, yo, me metí. Y después de grande hice la canción esa pensando en esa metáfora, ¿no? De decir, siempre tuve que ser el que saltaba el paredón, ¿no? El paredón del final de mi calle te fui a saltar. Mirá que loco, como de algún modo se acomodaba en una canción. Sí, sí. Eso es lo lindo que tiene la composición, digamos, ¿no? Me parece que te ahorrás un poco en terapia, por ejemplo, ¿no? Digo, porque uno... Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sacás, sacás. Con ese respeto lo digo. No, sacás, sacás mucho, trabajás mucho. Aparte, ¿en Córdoba en qué parte vivís? En Unquillo, que ahí lo nombré en la canción. En Unquillo es en las Sierras Chicas. Claro, no es la capital, digamos, el cemento, sino la tranquilidad. No, 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 y mi casa queda en la punta de una montaña. Bueno. Arre bonito. El próximo... No, me imagino. Es una belleza. Me mudé hace poquito. Vivía en una casa hasta hace un mes y medio y me mudé ahí y estoy feliz. Me imagino. Y ayuda a la composición, al arte y todo eso. Y la vista, cuando ves hacia lo lejos, me dijo mi viejo, cuando fue a visitar la casa, se quedó así y me dijo, esto ayuda. Le digo, ¿por qué? Y me dice, es imposible que no ayude esta perspectiva. O sea, si vos te parás acá, tu espíritu se expande. Qué groso ese padre, vamos todavía. Le dije, bien, Daniel. ¿Cómo se llama tu hijo, Dani? Daniel. Le mandamos un saludo a Daniel. No sé si nos estará escuchando ahora, pero después va a ver el video. Sí, seguramente. Yo creo que padres así necesitan. ¿Cómo fue lo que te dijo Reiterame cuando había un lugar? No, me dice, loco, acá el espíritu se expande. Me dice, no hay forma. Hola, mira, ¿eh? Vamos, gatito, me encanta, hermano. Bueno, ¿me querés contar redes sociales para aquellos que te quieran seguir? Gato Goods, Gato, espacio W-O-O-D-S, como Tiger Goods. Exacto. Pero no tengo nada que ver. Con el golf, eres del golf ese, ¿no? Sí, 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 tío, un tío, un tío mío. Sí. Bueno, Gato Goods en Instagram, Gato Goods en Facebook, la página. Todo así, del mismo modo te buscan. Así que pueden encontrar, ¿qué material, Gato? Hay tres discos en YouTube, también pueden buscar. Cada tema de cada disco tiene abajo un enlace de Mediafire para descargar gratis el disco. Hay un disco hecho en el 2005 que se llama Crudo, otro en el 2009 que se llama Las horas honestas y uno en el 2015 que se llama Días de andar. Y ahora, muchas de las canciones que les estoy cantando ahora son de lo que estoy por grabar. Ah, eso te iba a preguntar, ¿en qué andás? Ando, sí, ando queriendo grabar, ya, ya, viste que pasan los años y empezás a cantar cosas nuevas y tus canciones viejas empiezan a quedar desactualizadas. Sí, porque no te representan, capaz, ¿no? Sí, sí. Bueno, Días de andar, y aprovecho para introducirte la próxima canción. Días de andar es un disco que se grabó de manera nómade, durante una gira que yo realicé durante cuatro años por Sudamérica, por siete países, en una Renault Leta, en un Renault 4, alias La Mimosa, que hay en las redes sociales, si van para abajo en Instagram la van a encontrar. El disco ese fue grabado con un acordeonista y con un acorista, en nómade, digamos, los grabaron los chicos de la Ringo Disco, que es una productora independiente corda bastante conocida que viajaban en una combi con un estudio de grabación adentro. Qué lindo. Una locura. Grabamos todo, hicimos todas las tomas en Perú y después ellos siguieron viaje y me iban pasando las mezclas, no sé, desde Potosí, Bolivia me llegaba una canción. Les agarraban Wi-Fi y el tipo iba mezclando todo, así que el disco tiene un montón de olor a ruta, de gusto a ruta. Aparte de pueblo, cultura, gente, vivencias. Yo viajaba con un grabador digital y grababa todo, vendedores ambulantes, radios, grababa todo. Y en el disco, entre canción y canción, hay audios de cuando cruzamos una frontera, de cuando estamos en medio de una tormenta, de vendedores ambulantes. ¿Esto ya lo podemos escuchar? Sí, Gato Guts, Días de andar, full album. Me llama la atención porque me imagino que no es lo convencional, digamos, ¿no? Sí, fue un disco raro, fue un disco raro. Me encanta. Bueno, hay una canción que se llama Un punto rojo, la renoleta, roja, la mimosa, que se llama Un punto rojo que representa el momento en el cual parás a descansar en la cordillera. Viste que cuando vos te parás en la cordillera perdés las dimensiones, porque es todo tan grande. Sí, 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 o interminable se ve. Claro, y la renoleta, 250.000 equipos adentro, calentaba cada rato, tenías que parar, esperar media hora, 40 minutos, tomar unos mates, hacer algo, te le pagás un cerrito y se veía un puntito rojo. Un punto, el famoso punto rojo. Bueno, de ahí esta canción que se llama Un punto rojo y que va a ser grabada... Pará, Gato, así, porque cerramos con ese tema, ¿te parece? Ah, qué fuerte. Bueno, vale, vale. Por eso nos terminó el programa, pero sí recordarles, atención, que este caballero ha venido, nos gustaría quedarnos más tiempo, pero por razón de tiempo, pero mañana va a estar, ¿dónde, Gato? En la bodega Ibarra, cubillos 3.550. 50. 50. Mañana a partir de las 10 de la noche. Así, a tomar buenos vinos orgánicos y a comer muy, muy bien. Hemos regalado acá a nuestros oyentes, y vos sabés que nos han dicho, loco, muy buena la atención, muy bueno el vino y la comida. La gente, todos los que han ido ahí, amigos, artistas, y gente que ha ido como espectacular, todos me dicen que es espectacular, así que... Totalmente. Muy recomendable. Exacto. Si quieren hacer la reserva, que es fundamental en este caso, así es, 264-661-70. O sea, la noche va a estar completa, la comida, la bebida y la música. ¿Qué más le podés pedir a la bebida? ¿Qué más? Nos vamos. Cierra el Gato. Gracias al operador Ariel Sánchez, a la producción periodística de Mauricio Álvarez y Javier Martín. La producción generada a cargo de la señorina Karen Talips. Enseguida ya llega Ariel Sánchez para presentarles el habitual compacto de noticias. Tengan excelente fin de semana, es el Deseo de Corazón. Volvemos el próximo lunes a partir de las 9. Gato, hermanazo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por permitirme compartirles. Por favor, a vos. Cierra el Gato. Good, el acústico. Chau. Un punto rojo en la ruta de América del Sur. Silencios en la cabina. Suena viento y motor. De a poco vamos despertando. Todo el mundo haciendo el coro a sociedades frías con decoro y todos cargando ese mono hablando y borrando con el codo y todos preguntando a ver qué hay detrás de la cornisa sin prisa ni fe ni culpa, comiendo de esta mentira y se te quema la cabeza y vas perdiendo tus certezas. Reza que los años van tirando madurez como peldaños y no hay más nada. Arriba de la mesa que guitarras, rimas, versos y un poco de hierba y sigue corriendo al horizonte como gato suelto por el monte envuelto en tus auriculares, juntando más evidencia de la conciencia de la gente que aún habita estas tierras conforme pasan fronteras. Voy mirando lo que queda. Esta canción se me escapa como escupitajo verde con capa de héroe que rompe la bruma espesa de esta asquerosa indiferencia moderna que tanto a vos y a mí no se enferma. Ah, 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 punto rojo en la ruta. De América del Sur, silencios en la cabina, suena viento y motor, de a poco vamos despertando. Y el tiempo es una inundación que baja por la calle antes de toda esta mentira. El pueblo no pasaba hambre y eso fue antes, antes del desmonte, antes de este cambio. Antes era libre y suena el río enfurecido y también suena el mar crecido y suena el cuero cuando tensa y suenan los pies en el suelo. Que si camina mi pueblo se escucharían los ecos, pero hay mucha zanahoria y peor mucho conejo y pretenden que me quede con la opinión tendenciosa, uno y otro extremo en prosa haciendo poesía crota, enfermando la cultura con estigmas y basura, con belleza de mentira, con ídolos de MTV, mal por ti. Héroes son las manos que te cuidan, somos la fruta prohibida, a la deriva contagiando algo que sale de la neblina. Y si miras desde arriba, solo un punto, rojo en la ruta, de América del Sur, silencio En la cabina, suena viento y motor, de a poco vamos despertando En 91.5 Las noticias conviven con vos Sentimos lo mismo que vos Por eso te acompañamos todo un día 91.5 FM